Si voltea aca esta bueno porque le va a cancelar el back ¿Sabes que le vio a este piu y se le pega a la cu? Wtf Mori Maybe no Pero casi me muero ¿No tenia en cu la looks ahí? Wtf Ese tipo le te peo en la cara boludo